En una sesión solemne del Consejo Universitario celebrada en la Sala Magna, el rector de la UCR, Henning Jensen, presentó el informe de labores correspondiente al periodo 2017-2018. A 50 años de la regionalización de la UCR, el rector destacó la inversión y las mejoras realizadas en las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, con equipamiento y la construcción de laboratorios para nuevas carreras. Desde que se inició esta administración, el presupuesto dedicado a regionalización ha aumentado en un 58%. Y para el próximo año, 2019, la propuesta que hace la rectoría es aumentar el presupuesto institucional en un 3%, excepto para el programa de regionalización, donde lo aumentaremos en un 5%. Con el FEDICOMISO del Banco de Costa Rica, se invirtieron 120 millones en la construcción de la Plaza de la Autonomía, las Facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería, Odontología, Derecho y las residencias estudiantiles. Mediante el préstamo del Banco Mundial, se destinaron más de 9.5 millones de dólares para la construcción de edificios de aulas, laboratorios y su respectivo equipamiento. En este momento, podemos estar realizando alrededor de unos 27 proyectos constructivos en todas las sedes regionales. Entre ellos destacan los laboratorios para ingeniería eléctrica, para ingeniería civil, para ciencias básicas, en la sede de Guanacaste, pero también destaca el nuevo edificio para marina civil en Limón, que ya ha sido inaugurado. El rector destacó en su informe el aporte de más de un millón de horas de servicio por medio del trabajo comunal universitario a las diferentes comunidades del país y la admisión de 9.027 nuevos estudiantes, lo que significa la cifra más alta de alumnos de primer ingreso en la historia de la institución. Al finalizar su informe, hizo un llamado para proteger la autonomía universitaria contra los actos que la acechan.